En el principio, Dios Creador, antes del tiempo eras Tú. En las tinieblas, Tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con Tu voz. Y Tu aliento a los planetas forma a Dios. Si en los cielos te adoran, yo también. Puedo ver Tu corazón en la creación. Voce promesas, Tu palabra es fiel, Tus dichos permanecerán. Cuando abres Tu boca, la vida y la ciencia siempre Tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Con solo hablar, creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién Tú eres, yo también. Puedo ver Tu corazón en la creación. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Yo también. Si los cielos te alaban, yo también. Si los montes te arrodillan, yo también. Yo también. Yo también. Si los mal se someten, yo también. Yo también. Yo también. Y si todo fue creado para Ti, yo también. Yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, un día a veces volveré a cantar. Si tú eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar, disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un cierto, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarlos, yo también. Si viniste para amarlos, yo también. Y si viniste para amarlos, yo también. ... Gracias.